Bien, muy bien, continuamos con más personas Anda, ya van, faltan 40 ya, si llegas a 100 Faltan 40 y llegas a 100 Muy bien, continuamos con más dibujos Y ahora voy a ser mi preferido Mi personaje preferido que sería Jotaro Rindo De World Trigger Yeah, ese personaje me encanta Me da tanta gracia Que si un día llego a tener un hijo Que sea como ven Va a hacerme rey, va a hacerme rey Mirá, aquí es Jotaro Rindo No, chapa Esto es Jotaro Rindo Tengan sus ojos Gracias por ver el video. 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 Gracias.